que se ha declarado un incendio estructural en la zona 12 capitalina. Tenemos las imágenes con respecto al incendio de esta fábrica que ha puesto en vilo a las autoridades, principalmente a los cuerpos de socorro, quienes ya fueron alertados por varios vecinos de esta localidad. Y se dirige una fuerte movilización de ambulancias hasta este lugar para poder sofocar las llamas, debo decir, este incendio de gran magnitud en Ciudad Real. El llamado que realizan los bomberos es que se pueda dar paso a estas unidades de emergencia quienes buscan de alguna manera apagar estas llamas que ponen en peligro la vida de las personas que viven en áreas aledañas a este lugar. Le vamos a dar la dirección exacta de este incendio que se registra en la 51 calle 19 avenida de la zona 12, específicamente en el interior de una fábrica como lo hemos indicado en un inicio. En este momento el incendio es controlado por bomberos voluntarios quienes se han puesto un comando de incidentes para poder empezar a trabajar. Además, se espera también el arribo de delegados de la empresa eléctrica ya que hay cables dispersos con alta carga de energía. Estos son videos que han llegado a nuestra bandeja de WhatsApp, así que agradecemos como siempre la colaboración de todos nuestros televidentes. Seguiremos actualizando más adelante.